Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre sus astros que esparcen su luz, vele anunciando al límite Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born 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 Christ the Savior is born